La puerta de la calle Uruguay, a ver, yo te dije que entraron perros de la división drogas, a ver que está pasando. Bueno, la puerta está, se volvió a cerrar, recién se había abierto la puerta. Entraron algunos efectivos más, con valijas, con valijas, bueno. Con valijas. Este es el detalle, con valijas. Veremos que había dentro de las valijas. Yo vi entrar una computadora, una impresora también, Nelson, esto es como siempre pasa en un allanamiento para escribir lo que se hace en ese allanamiento. Todavía están en el, exacto, el acta, primero están en el primer piso, decíamos, todavía están ahí, y después van a subir al cuarto, uno más abajo de donde vive Cristina Fernández. Pero no se vio, a diferencia, Darío, de lo que recordamos, o la narración de los allanamientos a, por ejemplo, el piso de Wagner y de algunos otros, se había visto que la policía había entrado con cortafierros, elementos para abrir puertas, para palpar, digamos, la consistencia del suelo y demás. Esto no se ha visto ahí, no, solamente las valijas y las computadoras. No, las valijas recién, en realidad la gente que entró, los que vimos, llevarán ya unos 45 minutos, 50 minutos, Nelson, que subieron, no tenían casi nada en la mano. Apenas vi algunas carpetas, no vi mucho más. Me quiero asomar acá porque todavía lo vemos. Descriminos un poco el paisaje. Es que, mirá, mirá, Dalbón lo ves ahí, él está todavía, se ha quedado ahí hablando con los medios. Nos llamó mucho la atención porque Dalbón llegó desencajado, agitado porque vino corriendo, tiene su estudio aquí, muy cerca de esta zona. Vino corriendo y también asombrado de lo que estaba pasando. Pero él pensó que era un allanamiento al piso de Cristina, cosa que era imposible. Darío, recordanos, él se enteró por colegas de otro medio, ¿no? Por un llamado de periodista. Sí, él dijo que estaba mirando la tele y que se enteró, o que lo llamaron de un medio televisivo y le avisaron que estaba pasando algo acá. Por eso vino corriendo. Bueno, yo te quería mostrar, Carolina Nelson, la gente cómo se queda acá esperando, ¿eh? Este grupo de gente, por lo menos ahora ya no gritan, están más tranquilas. Y si seguís con la cámara, Facu, si das vuelta, vas a ver que hay mucha gente que está, todos con los teléfonos, ¿no? Filmando, sacando fotos. Acá, incluso acá sobre la calle, mirá. Sobre la calle.